Hola, traders, les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo visor de los mercados este día, viernes 6 de diciembre, último mes del año, primer visor de los mercados del mes de diciembre. Y tenemos bastante de qué hablar. Bueno, últimamente en todos los visores del mercado estamos con una gran cantidad de información que reportar, pero esta semana claramente el protagonista ha sido el mercado de las criptomonedas con una gran cantidad de movimiento hacia el alza de parte del Bitcoin, logrando superar los 100,000. Pero antes de adentrarme a eso, antes de hablar también acerca de otras noticias importantes que tienen que ver con calendario económico, con reporte de ganancias trimestrales, con, por supuesto, declaraciones de Jerome Powell, vamos, por supuesto, a saludar a todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez acá en el visor de los mercados y a todas aquellas personas que fielmente nos ven todos los días, viernes, sagradamente en el horario en el cual se publica este visor. Les mando un fuerte saludo. Espero que hayan tenido una excelente semana. Y que, bueno, estén a portas de poder llegar, a portas de poder llegar a ese fin de semana y descansar, porque la próxima semana se viene dura. Para todos los que nos están viendo por primera vez, los dejo invitadísimos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar tipos de información relacionada al mercado como este que les estoy compartiendo yo hoy día. Pero también, por supuesto, seguimiento en vivo de los mercados de lunes a viernes en el premercado americano y también de lunes a jueves en el cierre del mercado americano. Para todas aquellas personas que no lo sabían, tenemos un canal en Spotify. Ustedes pueden encontrar todas las transmisiones de premercado y un montón de información extra en el canal de Spotify. Así que también los dejo invitadísimos a que se suscriban a la lista de reproducción en esa plataforma. Dicho eso, vámonos ahora rapidito a revisar lo que ha estado pasando dentro de los mercados, que es finalmente a lo que nos convoca este visor de los mercados. Y ha sido una semana bastante, bastante interesante. Yo partí hablando acerca del Bitcoin, porque no puedo dejarlo de lado hoy día en la mañana en el premercado americano. Igual se los comentaba porque considero que es algo muy relevante. Porque para quienes siguen al Bitcoin desde hace muchísimo tiempo, existe una gran cantidad de personas que en el camino dudaban mucho respecto al potencial que tenía la criptomoneda, la más antigua, la que comenzó todo prácticamente. Y hemos visto que ha logrado superar la barrera de los 100,000 dólares por Bitcoin en esta semana. Esta semana acumula un avance no tan significativo, pero igual relevante. Estamos ahora mismo viendo un gráfico mensual. Lleva en gráfico mensual un avance de 2,71%. En gráfico semanal estaría acumulando un avance semanal de un 1,80%. Y, claro, cuando uno mira un poquito la historia respecto a lo que ha estado pasando con el Bitcoin, hemos visto que en distintas oportunidades ha sido capaz de alcanzar nuevos máximos históricos. Pero también sabemos que es un activo bastante volátil y que puede tener así como movimientos tan importantes hacia el alza, movimientos también bastante importantes hacia la baja. Y hay que estar atentos a cualquier tipo de corrección, sobre todo después de los grandes movimientos al alza que tuvimos durante el mes de noviembre. Ahora, la razón era más que justificada y en gran parte viene de la mano de Donald Trump, quien incluso se encargó de dar, no de dar las gracias, mejor dicho, de poner de nada en un post en Truth Social, que es la plataforma que utiliza Donald Trump para poder comunicarse con la gente. Y eso lo hizo justamente después de que el Bitcoin alcanzara los 100,000 dólares. Porque en gran parte las alzas de parte del mercado de las criptomonedas ha sido a partir de la postura pro criptomonedas que ha empezado a adoptar Donald Trump. Capaz también tiene unas criptomonedas compradas hace bastante tiempo y está tratando de aprovechar el movimiento hacia el alza. Eso no tenemos cómo saberlo. Ustedes saben, las criptomonedas reservan al 100% del anonimato prácticamente. Entonces, es muy difícil de comprobar. Pero de que está empujando el precio hacia arriba, sí, lo está haciendo a partir también de un montón de información que hemos conocido durante la semana. Esta semana hemos conocido nombramientos de potenciales, personas que van a dirigir la SEC, que son muy pro cripto, lo que también podría significar un ambiente mucho más tranquilo para el mercado en general durante el próximo año. Pero fíjense en lo siguiente. Yo no quiero terminar aquí diciendo estuvimos con el Bitcoin por sobre los 100,000. Efectivamente, el Bitcoin logró alcanzar un máximo en torno a la barrera de los 104,000 dólares por Bitcoin. Pero también es un hecho que en esa misma jornada de trading, que fue la jornada de trading del día de ayer, el precio rápidamente corrigió y nos dejó con esta vela que representa muchísima volatilidad e indecisión. Mucha mecha arriba, mucha mecha abajo, poco cuerpo. Finalmente, el precio tuvo una oscilación, pero espectacular. Abrió en la zona de los 98,700. Tuvimos caídas hacia los 88,275, lo que significó una variación de alrededor de un 10% a la baja. Pero también vimos cómo logró llegar a máximos en torno a la zona de los 103,000 con un avance de 5%. O sea, en total, durante toda la jornada, si tomamos los extremos, tuvimos una variación durante todo el día para el Bitcoin de un 14,54%. O sea, el mercado estaba con los ojos puestos allí. ¿Por qué? Porque no existían razones para seguir empujándolo por sobre el nivel de los 104,000. Y, de hecho, para mantenerse por sobre los 100,000. Y tampoco habían razones por las cuales el precio tenía que quebrar la línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 4 de noviembre. Hoy, el precio retoma la senda al CISTI y trata de volver a empujar hacia los 100,000. Técnicamente, todavía está sobre una tendencia hacia el alza. Pero a partir de los fundamentales, a partir de lo que se nos viene la próxima semana en donde el foco podría cambiar desde las criptos hacia otros mercados, como, por ejemplo, el mercado Forex, considero que sería bastante adecuado evaluar la posibilidad de que el precio pudiese encontrar una zona de congestión en torno a estos niveles, prácticamente entre los 87,700 y los 100,000 dólares, en donde podría estar oscilando tranquilamente sin ningún tipo de inconveniente y, mejor aún, sin cambiar de sesgo. Esta semana tuvimos también movimientos importantísimos para Ethereum. Hoy día está alcanzando el nivel de los 4,000. Se veía en el premercado que tenía la fuerza como para tratar de llegar hacia esa zona. Finalmente, lo alcanza. La gran pregunta es si durante el fin de semana va a lograr llegar hacia los máximos de marzo del 2024, cercano al nivel de los 4,094. Ojo, ese no es el máximo histórico. Si nos vamos a un gráfico mensual, el máximo histórico para Ethereum lo tenemos en 4,870, por donde todavía le queda bastante espacio como para poder continuar recorriendo los movimientos alcistas. El XRP sube hoy día un 5%. Cardano, semanal. ¿Cómo vamos con los cierres semanales? Acumula un avance de 2,70%. El XRP, Cardano, acumula un avance semanal de 4,49% y sigue testeando el posible rompimiento de los 1,30, 1,2560 para confirmar si es que deja esa zona de bastante lateralidad que trae desde prácticamente febrero del 2022 para poder tratar de buscar recuperar terreno perdido y que podría empezar a llevarnos hacia los próximos máximos. Ojo, con Cardano. Ahora, respecto a Litecoin, Litecoin acumula un avance semanal de un 10,54%, súper destacable. Y para Solana, prácticamente no hemos tenido tanto movimiento, tan solo acumula un avance de 0,55%. Las acciones ligadas a las criptos, bueno, en el caso de Coinbase, en la semana lleva acumulado un avance de 12,21%. Marathon Digital Holdings, lamentablemente, acumula un retroceso de 4,45% y no se subió al carro de Coinbase. Riot Platforms acumuló un avance de 4,82% y MicroStrategy se queda prácticamente neutral con un avance chiquitito de alrededor de un 1% y nada más que eso. Por ende, el mercado de las criptos en general ha estado bastante, bastante bien. En cuanto al mercado de acciones en Estados Unidos, esta semana nosotros teníamos un calendario económico bastante importante en donde no todo el foco iba a estar puesto en Estados Unidos, pero sí teníamos datos relevantes que conocer. Conocimos el PMI de manufactura para el país que mostró una cifra de incremento de 48,5 a 49,7. Un PMI manufacturero del ISM que también logró subir de 46,5 a 48,4. Y si bien todavía ambas cifras están en contracción, están mostrando una pendiente de recuperación que podría prontamente llevarnos a la expansión, lo que quiere decir que la economía todavía está en niveles bastante saludables. Conocimos la encuesta YOLS de ofertas de empleo que terminó reportándose en 7,744,000, más alto de lo que el mercado esperaba, más alto que la lectura del mes anterior. El cambio del empleo no agrícola de P se reportó en 146,000. El PMI de servicios en 56,1. Es decir, estamos todavía en expansión y subiendo. Tuvimos también declaraciones de Powell, presidente de la FET, en donde habló respecto a la solidez que hay en la economía, que están bastante fuertes, pero también entregó un tono que podría dejarnos con la posibilidad de tener, por ejemplo, recortes de tasas de manera más gradual para más adelante. Y eso al mercado no le gustó tanto y frenó en cierto momento el impulso hacia el alza que venían trayendo los principales índices en Estados Unidos. El jueves, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, 224,000, más o menos en línea con lo que hemos estado conociendo en el último tiempo. Y el viernes, o sea, hoy día, que nosotros lo estuvimos haciendo a través del canal de YouTube, que fue el seguimiento en vivo del Non-Fan Payroll. Tuvimos un ingreso promedio por hora trabajada que se mantuvo en 0,4%. Unas nóminas no agrícolas que sorprendieron al quedar más altas de lo que el mercado esperaba en 227,000. Y además, el dato del mes anterior que estaba en 12,000 fue revisado al alza y terminó siendo de 36,000. Y una tasa de desempleo que sí subió de 4,1 o 4,2% en línea con lo que el mercado esperaba. Por ende, no generó tanta presión de venta, sino que por el contrario. Muchos dijeron, bueno, la cifra de tasa de desempleo creció a partir del dato del mes anterior. Pero ahora, con esos 227,000 puestos de trabajo que se crearon no pertenecientes al sector agrícola, probablemente la tasa en enero podría volver a decaer y estaría oscilando entre un 4, 4,3%, lo que no es una tasa de desempleo elevada. Así que el mercado reaccionó bastante bien esta semana. Hemos visto continuidad de tendencias y el alza para el Standard & Poor's acumulando un avance de 0,88%. Continuidad de avances para también el Nasdaq con un sólido avance y nuevos máximos históricos al acumular, un 3,08% y al alcanzar los 21,611 hoy. No tuvo la misma suerte el Dow Jones que detuvo los movimientos alcistas y esta semana estaría cerrando con un leve retroceso de 0,57%. Y, por otro lado, tenemos al Russell 2000 que tampoco tuvo una buena semana porque acumula una caída de un 1,44%. Hemos visto que el sector tecnológico ha sido quien más ha logrado ganar terreno. Y, de hecho, lo estuvimos viendo durante la semana con Tesla, por ejemplo, logrando romper la barrera de resistencia en 360, esta semana acumula un avance de un 8,90%. Por ende, los que estaban largos en Tesla seguramente al cierre de esta semana van a terminar celebrando. Pero, ojo, todavía le falta alcanzar los 383, que es un nivel de resistencia que mantiene prácticamente desde los máximos de abril del 2022. También Apple logró esta semana alcanzar un nuevo máximo histórico. Avanzó 2,68% aproximadamente porque todavía no cierra el mercado y sigue operando, pero estamos próximos a eso. Está oscilando en torno a los 2,4350. Meta, nuevo máximo histórico. Y aquí tuvimos un avance de un 9,38%. Súper bien, chocando ahí con la zona cercana a los 630. Amazon, nuevo máximo histórico, acumulando un avance de un 8,25% llegando a los 2,25%. Tuvimos a Microsoft con un avance de un 4,93% suficiente para tratar de dejar de lado esta lateralidad en la cual venía operando prácticamente desde el 12 de agosto, desde la semana del 12 de agosto. Pero estaría buscando la ruptura de los 4,42%. También tuvimos para Netflix nuevos máximos históricos luego de que el precio avanzara a más de un 4% y lograra romper los 900 dólares por acción. American Airlines y la alianza con Citi es de lo más destacado esta semana, acumula un avance de un 21,56% y llegó a la barrera de los 18. Ha logrado continuar manteniéndose en niveles claves envidia entre los 150, 131. Y hemos visto algo de recuperación, algo de parte de las acciones ligadas al mercado chino, como Alibaba, como PDD Holdings, que han logrado detener el movimiento bajista. Y ahora mismo Alibaba estaría cerrando cercano a los 86 y PDD Holdings cerrando cercano a los 100 dólares por acción. Hemos visto también movimientos semanales importantes para el euro dólar con muchísima volatilidad, pero siempre quedando por debajo de los 1,060. La libra dólar tratando de recuperar terreno perdido. El australiano frente al dólar norteamericano con una caída de 0,95%. El dólar neocerandés frente al dólar con una caída de 0,87%. Hemos visto que el dólar frente al peso mexicano se ha mantenido. Hemos visto que el dólar frente al peso chileno también se ha logrado mantener. Hemos visto también movimientos interesantes de parte del petróleo con presión de venta, independiente de todo lo que estuvo pasando con el Medio Oriente, Ucrania, la reunión de los Pep y sus aliados, etcétera. En el caso del oro, hemos visto que el precio ha logrado estabilizarse entre los 2,665 y los 2,634. Y el gas natural ha logrado mantenerse sobre el pivote mensual que está cercano a los 2,90. Ha sido una semana en donde hemos conocido una gran cantidad de fundamentales, principalmente provenientes desde Estados Unidos, pero también teníamos reportes de ganancias trimestrales. Tuvimos reportes de ganancias trimestrales de empresas tan importantes como Salesforce, que, ojo, esta semana lo hizo bastante bien. Salesforce acumuló un movimiento semanal de un 10,88%. Alcanzó niveles cercanos a los 3,70. Muy bien su reporte de ganancias trimestrales y buenas perspectivas para lo que se viene para más adelante. También conocimos reportes de Lululemon, de UiPath, de Docusign, que estuvimos revisando hoy día en el premercado americano, en donde todas las acciones habían generado un gran movimiento hacia el alza, además de 2 dígitos, por lo menos en el premercado, y que claramente mostraban mayor optimismo por parte del mercado. Así que ha sido una semana, yo diría, redondita, bastante buena en general, prácticamente con todos los instrumentos manteniendo estructuras de mercado. En cuanto a probabilidades de recortes de tasas para la próxima reunión de política monetaria de parte de la FED, lo que nosotros estaríamos viendo, por ejemplo, es que la probabilidad de ver un recorte en el 18 de diciembre aumentó a un 86,9% después de los datos que se reportaron el día de hoy. Las probabilidades de ver recortes en el año 2025 aumentaron de 2 a 3, ahora quedando un primer recorte de 25 puntos base el 19 de marzo, un segundo recorte el 18 de junio, también de 25 puntos base, y el último recorte en diciembre del 2025, también de 25 puntos base. ¿Será que tendremos 3? Eso lo vamos a ver seguramente ya después de la reunión de política monetaria y, por supuesto, en el primer trimestre del año 2025. Pero empezaron a aumentar las apuestas de más recortes. Eso es lo que ha pasado en la semana. Antes de irnos a lo que se nos viene la próxima semana en cuanto a calendario económico y en cuanto a reportes de ganancias trimestrales, les quiero mencionar que la próxima semana, primero partimos con el Meet and Trade el día 10 de diciembre a las 12 horas de Nueva York. Este evento que realizamos una vez al mes junto a un grupo de traders, en donde nosotros hablamos acerca de técnicas de trading. En esta oportunidad toca hablar 100% del euro dólar porque está muy cerquita de la paridad. Así que vamos a hablar acerca de los drivers que mueven al precio, los detalles operativos, estrategias de trading enfocadas en el activo y gestión de riesgo. Y luego vamos a ir a hablar acerca de activos que están destacando para las próximas semanas. Y como este es el último Meet and Trade del año 2024, nos vamos a enfocar un poquito en el 2025. Vamos a hablar del Trump Trade, cómo nos preparamos para la volatilidad que podría llegar. Sabemos que en el primer mandato hubo muchísima volatilidad para todos los que estuvimos en el mercado en esa época y probablemente esto podría volver a ocurrir. Así que hay que aprender del pasado. Vamos a enseñarles un poquito acerca de eso. Vamos a hablar del 2025 y Wall Street, cuáles son las variables y activos que debemos monitorear. Y cerramos con un tema súper latente que seguramente va a dar mucho que hablar también en el primer trimestre del próximo año, Rusia versus Ucrania. Vamos a tener un nuevo rally en el trigo, vamos a tener un nuevo rally en el paladio, seguirá impactando al oro. Además, tenemos como siempre la sección de Q&A, preguntas y respuestas, de sesión de preguntas abiertas. Así que ojalá que todos puedan enviar sus consultas. Si quieren participar, les vamos a dejar el enlace en la descripción de este video y este audio para que no se lo pierdan. Y ojalá que no se pierdan ninguno de los próximos Meet and Trade que vamos a estar realizando durante el año 2025. Esto es algo que hacemos todos los meses. Vamos a ir incorporando las nuevas fechas prontamente para que así sepan de los temas que vamos a estar hablando para más adelante también. Y una vez que también, por supuesto, acceden, recuerden que esto queda grabado. Pueden ver la grabación de la sesión a la que participaron para que de esa manera no se pierdan de absolutamente nada. También les quiero recordar que el día después del Meet and Trade llega el curso Inversión Inteligente, que es el curso que va a estar dictando Javier el 11, 12, 16 y 17 de diciembre en vivo a partir de las 2 de la tarde hora de Nueva York y en modalidad online. Hay muchas personas que me han preguntado si esto va a quedar grabado y sí, queda completamente grabado. Lo pueden ver en diferido y pueden hacer las preguntas igual, porque igual las vamos a responder. Así que si no pueden estar esos días conectados, no pasa nada. Tómenlo igual. ¿Saben por qué? Porque este es un curso, lo he comentado toda la semana, pero este es un curso que lo que busca es entregarles a ustedes las herramientas para que puedan identificar su perfil de riesgo. Eso es algo que nadie se pregunta cuando ingresa al mercado. Y muchas veces lleva al trader principiante y al trader que, por supuesto, también está haciendo trading, pero que nunca ha pensado en el riesgo, acomete errores tan básicos como elegir mal los activos en los cuales están operando, aplicar mal la estrategia de trading en esos activos y, por supuesto, crear mal su portafolio o rebalancearlo durante el año de mala manera. Yo les comentaba en algunos lives de premercado americano que yo sí manejo un portafolio anual, cierro y abro después al próximo año. ¿Por qué hago un balance de lo que ocurrió en un año y en otro? Pier, entre medio del año, voy rebalanceando el portafolio. Eso es lo que justamente se va a explicar en este curso, junto con también entregarles estrategias de trading para que aprendan a operar activos que son de riesgo moderado a activos que son de riesgo alto. Así que espero que todos puedan participar. Además, Javier les va a estar entregando un Excel semi automatizado con distintas celdas que lo único que tenían que hacer es llenar un par de cositas y les va a entregar la creación de un portafolio a partir de métricas matemáticas duras. Así que ojalá que lo puedan revisar en detalle. El curso vale 90 dólares. Lo pueden comprar directamente a través de PayPal o tarjeta de crédito. Si están pensando abrir una cuenta con un broker en convenio, es ahora el momento, porque así pueden acceder al curso y al meet and trade. Así que véanlo pronto, por favor. Si ya abrieron su cuenta con un broker en convenio, soliciten el 25% de descuento. Si todavía les quedan algunos cupones del convenio, bueno, vean la forma de poder rebajar un poco el precio utilizando esos cupones también. No se pierde nada. Pregunten. Para eso estamos aquí, para ayudarles. Y recuerden que en el chat van a poder encontrar toda la información y, por supuesto, preguntarle a sus ejecutivos también. Dicho eso, vámonos con lo que se nos viene la próxima semana, aparte de cursos y aparte de eventos. La próxima semana, tenemos una semana, uf, ojalá que descansen mucho este fin de semana. La próxima semana está dura. Está dura, dura, dura. Partimos el lunes con un festivo en Perú por la batalla de Ayacucho, que ahí van a estar todos muy relajados. Pero, ojo, tenemos INPC de México. Y tenemos anuncio de decisión de política monetaria de parte del Banco de Reserva de Australia. Luego, el martes, tenemos inflación de Alemania. El miércoles, inflación en Estados Unidos. Anuncio de decisión de política monetaria de parte del Banco de Canadá. Vamos a conocer el día jueves, junto con un festivo del Día del Empleado Bancario en México. El anuncio de decisión de política monetaria del Banco Central de Suiza, el anuncio de decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos, índice de precio al productor. Y el viernes, cerramos la semana con datos de producto interno bruto para el Reino Unido. Importantísimo, importantísimo. Y en cuanto a calendario de reportes de ganancias trimestrales, la próxima semana tenemos al cierre del mercado americano el día lunes, MongoDB y Oracle. El martes, tenemos a GameStop al cierre del mercado americano. El miércoles, a Dove al cierre del mercado americano. El jueves, a Broadcom al cierre del mercado americano. Y a Costco Wholesale. Espero que todos puedan, por supuesto, estar muy atentos a esas entregas porque esta semana algunas empresas sorprendieron con muy buenos reportes de ganancias trimestrales. A partir de esto, ¿qué destaco para la próxima semana? ¿Cuáles son los 3 activos destacados a partir del calendario económico, fundamental, etcétera? No puedo dejar fuera al euro dólar. Al euro dólar no lo dejo fuera, principalmente por el hecho de que el precio trae una zona en la cual ha venido oscilando constantemente y esta semana cierra en la parte superior. Entonces, o rebota la baja y continúa con la tendencia bajista, o busca la línea de tendencia hacia la baja que trae desde los máximos del 30 de septiembre y la rompe. Creo que la próxima semana, con la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo y con los datos de inflación para Alemania, también para Estados Unidos, se podría generar muchísima volatilidad en torno al par. Y esa volatilidad, ustedes saben, muchas veces significan rompimientos de niveles importantes o impulsos para poder continuar con tendencias. Y el euro dólar está en nivel clave. Así que, de todas maneras, destacado para esta semana. También voy a destacar para esta semana el dólar cat, porque el dólar cat hoy día rompió los 1.41 con un gran movimiento hacia el alza de parte del dólar, porque, lamentablemente, los datos para Canadá hoy día no fueron buenos. La tasa de desempleo aumentó drásticamente y eso generó mucha incertidumbre y mayor debilidad del dólar canadiense. Está llegando a niveles cercanos a los 1.41.50, 1.42. Y si yo me voy a un gráfico semanal, esos niveles son niveles que, si se logran quebrar, nos podrían abrir el camino a los 1.44. Entonces, dependiendo de los fundamentales de esta semana, de la tasa de interés, probablemente el Banco de Canadá va a generar un nuevo recorte para tratar de estimular al mercado laboral, eso podría darle mayor depreciación al canadiense. Así que, ojo con las tendencias, porque por ahora el dólar cat mantiene una sólida tendencia hacia el alza. Y, por último, voy a revisar a Broadcom, una favorita de parte de muchos de ustedes. Y la traigo sobre la mesa porque Broadcom está dentro de una lateralidad. Prácticamente, el precio vino oscilando entre los 160 y los 185, 186 hace varios días. Hoy día nos está entregando un gran movimiento hacia el alza y tratando de quedar por sobre la media móvil de 50. Si nos entrega un muy buen reporte de ganancia trimestral y buenas perspectivas, no me extrañaría que el precio sea capaz de alcanzar los 185, incluso extender el alza hacia los 195,73, porque de que trae tendencia alcista, trae tendencia alcista. No hay ninguna duda respecto a eso. Pero si no es así, ojo, porque rápidamente podría buscar los 160 como primer nivel de soporte. Así que eso es lo que traía para esta semana en este visor de los mercados. Espero que les haya servido el contenido. Recuerden revisar el detalle en el panorama semanal de trading, que es ese newsletter que entregamos todos los días viernes y que pueden encontrar en nuestra página. Si van a www.inversionesytrading.com, a donde dice análisis de mercado, newsletters, ahí encuentran el newsletter de panorama semanal. Se envía todos los días viernes a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, siempre y cuando no haya algún festivo, en Chile, que ahí, por supuesto, no trabajamos. Pero hoy día estamos trabajando, así que lo van a recibir sí o sí. Pero ahí yo les hablo respecto a más detalles, respecto a los fundamentales importantes, posibles escenarios y, por supuesto, también análisis técnico. Así que ojalá que lo puedan obtener. Suscríbanse, es gratuito. Y en caso de que en algún momento se aburran de recibirlo, hay un mensaje súper grande con un botón que dice, si se quieren dar de baja de la lista de suscripción, pinchen aquí. Es súper simple darse de baja. No hay ningún inconveniente con eso. Espero que todos tengan un excelente fin de semana, que descansen un montón. No se olviden de suscribirse al canal, darle click a la campanita y ojalá regalarnos muchísimos likes. Y nos vemos el próximo lunes a las 8 y media de la mañana, hora de Nueva York, sin falta en un nuevo live de Premercado Americano. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.